La vida de la floresta, lo que había era un caos en el universo. Eso es lo que dice Sandino aquí. Sandino dice, lo que dio origen a todas las cosas es el éter. Y que dice la ciencia, eso mismo. Es decir, Sandino nos está diciendo aquí lo que las teorías del ping-pong, lo que las teorías de la evolución, lo que las teorías, diferentes teorías científicas nos dicen. Que lo que dio origen al universo, dicen las teorías científicas, fue la energía. Que la energía dio origen a la materia. Entonces, Sandino nos habla aquí de una cosmogonía, el origen de todas las cosas. Que, él dice, algunos le llaman éter, pero nosotros le llamamos Dios. Nosotros le llamamos el amor. El amor como la fuerza creadora. El amor como la fuerza sustentadora del universo. El amor como el principio y el fin. Y que nos dice la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Que el amor todo lo puede. Eso dice la Biblia. Que el amor todo lo puede. Todo lo puede. ¿Qué nos dice la Biblia? Que Dios es amor. ¿Qué nos dice la Biblia? Que si nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano no es posible. Porque si no amamos a nuestro hermano a quien vemos ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? Entonces, todo ese planteamiento de la Sagrada Escritura sobre el amor está aquí. En este manifiesto. y hay un libro que dicen algunos escritores que era un libro de cabecera de Sandino que lo escribió un filósofo oriental que hablaba del amor a la humanidad, del amor a la naturaleza, del amor a la patria, del amor a las leyes. Es decir, un principio fundamental en la acción de Sandino fue el amor. Y Sandino dice el amor a mi patria lo he puesto por encima de todos los amores. Entonces, hermanos y hermanas, no se puede ser cristiano si no tenemos amor. Hermanos y hermanas, no podemos ser sandinistas si no tenemos amor. el amor es signo y es característica fundamental del ser sandinista. Eso es un rasgo esencial. Es una condición sine qua non. El amor. El amor que todo lo puede. Y como dijo la compañera Rosario en una de sus poesías parafraseando lo que dice primero de Corintios 13 dice la compañera Rosario el amor que todo lo sana, el amor que todo libera, el amor que todo lo transforma y eso hace conexión con este pensamiento. El amor. El amor a la patria, el amor a la tierra, el amor a la integridad territorial y esa fue la motivación de Sandino para enfrentarse al ejército más poderoso de la tierra sin miedo, sin temor, sin miedo alguno. Para defender palmo a palmo el territorio nacional. para cuestionar a los liberales y a los conservadores.